Ubaldo Gil Flores, nació en el año de 1965, hijo de Víctor Gil Torres y de María Flores Lucas. En el año de 1971 ingresó a la escuela Gil Delgado Pinto. Desde muy niño cantaba, declamaba, demostrando a temprana edad su talento y amor al arte. En 1977 ingresa al Colegio 5 de Junio, donde destaca en la declamación y oratoria, dándole así muchos triunfos a esta prestigiosa institución. En 1985 ingresó como estudiante a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, donde estudió con furia y gracias a su perseverancia y dedicación, obtiene su título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Entre los años 1990 y 2000, Ubaldo desarrolla una ardua y fructífera labor educativa académica, científica y cultural. Siempre apoyé lo que fue la tarea que realizó este gran talento de la literatura ecuatoriana, latinoamericana, un hombre nuestro de acá de Manta, de Manaví, que fue Ubaldo Gil, ¿no? Él le dio un empuje extraordinario a lo que fue Mar Abierto, que era la editorial de él, que fue reconocida a nivel nacional, internacional. Ubaldo hizo una labor extraordinaria y ahora su hermano Manuel, junto con otros docentes de la universidad, como el doctor Ronquillo, están manteniendo esto y eso es muy bueno. Por eso yo recuerdo muy bien lo que Ubaldo Gil me decía, bueno, más allá del escritor, lo que hay es un editor, ese es el que realmente revisa y ve y establece qué es lo que hay que publicar y qué no merece ser publicado o, en su defecto, corregir lo que haya que corregir para que la publicación salga de lo mejor. Viajó a Madrid, donde estudió semántica y semiótica, castellano, y se especializó en criterio de cine, teatro, política, cultura y folclor. Ubaldo Gil, desde el año 2000 hasta el 2010, le da un giro rotundo y profundo a la publicación del libro en Manta, Manaví y al país en general, al mentalizar y fundar la editorial Mar Abierto y la revista Ciber Alfaro, que junto al doctor Medardo Mora y al doctor Leonardo Moreira, marcaron un hecho histórico en la edición y publicación de libros en las universidades del país, en América Latina y el Caribe. La editorial Mar Abierto, si bien tiene un proyecto, un plan estratégico por 20 años, creemos que podemos consolidarnos en 50 años. Obviamente ya no estaremos vivos, pero sin embargo nuestro espíritu, nuestro sueño, seguirá vigente con otras manos, otros jóvenes estarán liderando lo que nosotros ahora hemos iniciado. Una persona que luchó mucho por la generación del conocimiento, antes de que el Consejo de Educación Superior en nuestro Ecuador, empezara a hablar de lo que es la producción intelectual, la producción científica, esta universidad, la Universidad Laik, Eloy, Alfaro, Manaví, logramos formar un equipo y batimos récord. Como en ninguna universidad en el Ecuador, antes de estos señores, nosotros teníamos alrededor de 100 y más publicaciones. Esto fue un trabajo que lo ideamos, lo lideró Ubaldo Gil Flores, porque teníamos claro que un profesor universitario, implícitamente tiene que ser un investigador, implícitamente tiene que ser un escritor, tiene que generar conocimiento, tiene que ser también en parte científico. En junio del 2010, Ubaldo Gil logra fundar la Red de Editoriales Universitarias del Ecuador, siendo esta reconocida por la UNESCO y por la Real Academia de la Lengua Española. El escritor Ubaldo Gil escribió los siguientes libros. Tramas sin utopía. No lo hagas en Navidad. Metafísica en la narrativa de Borges. La noche que fui Cristóbal Colón. Amor más allá de Madrid. Yo lo conocí a Ubaldo Gil Flores a través de esa magnífica novela, Amor más allá de Madrid. La novela que escribió Ubaldo, mientras él vivió haciendo su maestría en España. Y bueno, pues nos trajo esa novedad de ese amor manifestado más allá de Madrid, en el sentido de que era un ecuatoriano viviendo en la madre patria y se relaciona con una mujer de los países eslavos, en este caso una mujer rusa. Y esa magnífica novela que lo atrapaba a la persona que le cayera en sus manos hizo de que Ubaldo Gil se convierte en un referente para una persona que estaba también en ese momento viviendo en el extranjero y viviendo pues en países de culturas totalmente distintas a las que normalmente nos desenvolvemos. Ubaldo Gil en Guayaquil, cuando nosotros organizábamos los eventos de presentación de libros, de libros de mar abierto, Ubaldo siempre nos decía que él era una especie de representación alfarista y entonces se ponía mucho a molestar en las mesas del Café Galería Barricaña encima de la mesa junto al poeta Pedro Gil, su hermano, y decían que estaban en el combate de Colorado los dos y los dos sacaban como las armas y se ponían a disparar. Es uno de los recuerdos más maravillosos, simbólicos, sobre todo que tengo de Ubaldo, ¿no? porque siempre fue un nombre así como que se creía la reencarnación de este gran alfar. Ahora, Dios disfrutará de tus ocurrencias, de tus letras y carcajadas como nosotros recordamos lo que nos inculcabas. Vacío, vacío Que no lo puedes llenar La llegada de otro amigo